¿Quién es el vio? ¿Quién es el vio? ¿Se conoce la revueña de la letra de la mano? ¿Quién es el vio? 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 A mi me puedo decir que a mí me reclamo. Pero uno de los reclamos que he entendido, después de dos días me piensas, en el sabato, mis palabras son las poesías, 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 las poesías. O se ve a la simple demanda, tú te negrabas, con por tu tío. Mire, laurín, de nepovis, se este libro presentado, Miguel Fernández, laurí, de presentes mi en las poesías, esta es la poesía en la profunda, mi sesión de la poesía, y se dice, sabéis, mis palabras, las poesías, 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 las poesías. Do, minum, profitas por diri que de mi poemaro me javas tres ejempleroen, y me javas ancao dos alian libros en que tú tenías el relato en mi poesía, estas internacionales cuir libros en Esperanto, y yo prí, Dorlot, Vesto y Heima y Mamulo y Audio Tía. Entonces, si te interesa, contacto a mí, post el programa, de un sitio post acción, y me puedes vender el libro en mi. Bueno, entonces, ¿verdad, hermano? Bueno, la literatura en el mundo en Esperanto es extremamente grande, es extremamente muchas legantes, y es más fácil de aceptantes y mentantes, y es más fácil de vercantes y traducantes, ¿verdad? Esto es verdadero mundo. Yo pienso que si lo hubiera así, me lo sube. Entonces, si tuvimos mucho más oídos en el tiempo de la Budapest, la Escuela de Escuela de Escuela de Escuela de Escuela de Escuela, hasta la fin de la versión, en su periodo, estéis, todos estos trabajos, los trabajos que viven mucho, como el Calochay o el Calochay o el Calochay o los otros, y también los autores israelíes alrededor del mundo. Y por eso, si no, yo puedo decir que ellos se miran a los libros de literatura. Todos los periodos de la literatura esperanza tenían dos libros de libros. En los últimos años, no hay muchas libros de literatura. La play, lo que daure aperanta en por ahora, aperanta, ya es claro, esta es literatura fue héroe, que... Vi de las pagas 1 euro por 2, o a 7 y 1 libras por 2. Literatura fue héroe, quien ya pedís la idea esta es muy buena, ya de comenzar a decir algo en problemas, pero no, ni nada más, insisto, pero sí, gran parte de generis, en el paso de la llave, y estos autores, que simplemente, no permiten publicarse a ti. Sabemos que estos autores, que están bloquidos, y después, apartean a la esperanza del centro, que apartean a la llamada de los hombres. Entonces, digo, eso es uno de los libros. Existe allí el libros, la libros del libro, la libros del libro, es... que en ti, que en ti, pues te apérez, que en ti, la política, el escandalismo, la violencia, muchos de los temas, aunque hoy es más colectiva y coctelada, muy redactada, algunos textos de estos son plenos de relataciones. La revue de la Gazzetta es más generalizada en la cultura. Bueno, pues te voy a decir por ti. O sea, de esta estión dedicita al veletro, a literatura, como estas siguientes órganos o bolteros que dedicaron parte de ser patiado al veletro, pero algunas personas tuvieron la sensación que necesitan en 68 fuentes periódicos y neutrales que los hombres pueden publicar en sus actos. Y yo, en el momento en que yo tenía la idea frenada, proponía crear nuevas revuelas. Pero yo trabajé en la biblioteca de la naturaleza, y yo vi... En el momento en que yo tenía la idea, en el español, este tres conata periodo, revista de Occidente, revuó de Occidente, que yo había librado en formato, dos números estos libros. En el español, los literarios revuó y estos carreros, que en el Congreso de Libros, en el momento en el mismo formato, el mismo nombre de páginas, y en los siguientes, yo había seis o diez números, y en el final, yo había cuatro de los carreros. Y yo pienso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en la forma de libros? Que la gente puede, como yo digo, colectivamente, hacer un libro, hacer un libro, que pueden mostrar aquí el libro. Él no lo hicieron. Se no hicieron nada más en un libro. Pero ¿qué hacemos? Si vamos a ver un libro, y podrías escribir, y hacer un libro. A ver si se... Y, bueno, los libros de la naturaleza, los libros de la alegría, los libros de la manera que no tienen– sino que lo tenemos que dejarse más detrás de la palabra, que el resto del mundo, fue una literatura de la historia, más literatura del mundo, Y Beretra, almanaco. Me gustaría que esto estudiaría el nombre, por dejarme confuso en el que libera folio y esas cosas. Y almanaco, que al hacer almanaco, esto es sin pretenda. Él es quien le daurigo de fondo. Nos colectamos a las cosas. Y Beretra, que esto es el artefacto. Pero la diferencia entre la cultura y los que nos tratamos de eso, nos aceptamos todos los temas. No solo racontos, poemos, eseos y recensos, sino que no es ficción. Pritios, mis palabras, postes. No solo eseos, sino que reportes, libros, artículos, todos los que se han visto por la revista, que esto es considerado la cultura. Y es más preciso la literatura. Beretra almanaco, Boa, y por ti el símbolo, esto es Boao, la serpente, esto es Boao, y lo enfermas, y lo enfermas, fin de mi comprens la Boao, lo, lo enfermas la simbolo. Y... en la 1ª aro, aparece solo un número, en la 2ª aro, aparece 2 números, y en la 3ª aro, aparece 3 números. y esto es 4ª aro, y apenas en febrero, junio y octobro. y... y... en la 2ª aro, en la 2ª aro, en la 2ª aro, estas presento, plen multen presento en Berkis mi, y... alian Berkis, hau... Probaldas Gupto, que estas... bueno, la redacta te amo estas, mi, quien el chefe redactista, Probaldas Gupto, y Isla Nercle, quien alian redactista, y Ulrich Becker, estas la hedonista, y también, cuando vinías, junio, por diversas cosas. Mi estas hispano, que yo lo jas en Madrid, mi diras tío, tú te ser nazísme, do, comprendo tío, en que la indigolas, por... malunguigitxume, la aferron, Istvan Ercle, Ungaras, en Luxemburguio, y Probaldas Gupto, estas el barato. Ulrich Becker, estas germanos, que yo lo jas en Nueva Yorko. Do, presento en Berkis, y Probal, y Ulrich, Istvan, ni Proemas al tío. La regu, esta es ilita en blocoen, diversos blocos, por ejemplo, original a proso, original a poesío, traducita a proso, traducita a poesío, se temas pretraduco, itzían, con atento, al autor a la raito, ni tían petas per meso, en peritío. Original a teatro, traducita a teatro, same priarticoloi, eseoi, recensoi, foie a peris comicsoi, a peris ancau interviuoi, a peris edz cuir recepto, tío ocasi, tío bloco, en la comenta de tío bloco, normal, estas bildo, por ejemplo, original a proso, citi, estas bildo, posteoricexas, original a poesío, alía bildo, en la comenta de tío bloco, estís foto, de tío paso, en la vacado de cuco, a peris urlaco brilo, bloco, posto bloco, oni vidís, la diversa impasoi, kai en la fino, ni publiquegís, la recepto, oni pobís eric, cuiri tío. La idea, caitxition ideon, mi pruntis, de iu, kien nomi din, lokoko etza, au fotokopietza, literatura, cultura, reguo, cium istvanertel, samis datis, do, men endonis, en Budapesto, en la, ochdeca iaroi, cium titulitis opus negrum, kai la idea oestas que, la bildoi nejabas rilato alla textoi, ciui bildoi cune, faras iun kolektom, normale, nimendas de iu sama persona, ciu fotoen, kaiti oestas, quasau expozitieto, pobasti ni acto pri pentrazoi, pri desegnoi, ali foie, depende de la numero, foie nis ben sercis, en Wikimedio, au en aliai lokoi, sen paga in fotoen, kai ni, ni far istio maniere. Crome, apera sigo i aliai bildoi, exemple, por la recensoi, la cobre in bildoi de la libroi, eta grando, au foie pobasa per iu fotoi, por ilustri, i un diferitan articolo, sed, normale, boa, estes pli da, texto, hol da fotoi, chuu. Do, tio estes, la basa estructuro de la, revuo. La problema estes que, estes mal multe da, autor hoy en esperantullo. Si, Persona, salutom, persona mi preferus, se mi peus redacti, revuo, kiut, titolijus poesio, kai a perigus nur, bonegani, poemen. Tiene que tenerlas mucho tiempo. Estas son buenos poetas y buenos poemas, para que lleguen solo a esa regulación. Y lo mismo que podemos decir es a otros géneros. El almanaco, con todo el género, donde podemos publicar todo el referencia. Y... Esta es la segunda parte, pero ya no está suficiente. Dijabas algunos que regalamos colaboradores, pero a ver si nos hagan nuevos colaboradores. Y nos vemos que nuevos homos colaboran, porque ellos se han hecho sus suscríbulos. Me estoy seguro de que esperamos a esos muchos homos que pueden contar intereses, que pueden contar, que pueden traducir, que pueden reportar, y que necesitan desvastar el tema y que pueden ver en la regla. En la comencia, no hay un contrato con Universal Esperanto Asocio, que es como un gran expo. Y nos vemos que los otrosirmadores, que no tienen más videos que permiten muchos juegos para firmar en las Concurso de la UBA. Estoy muy buena por las Concurso de la VELAR, y muchas gracias por la VELAR, es material, es reclamo, pero este es el causamiento, ya que el arte y el concurso y estas, yo, que yo vean más antiguos de la nivel, yo premio buena en Berkoin, pero a veces yo premio también tercera en Berkoin. Mira, por ejemplo, para sentir que yo premio tercera en teatro de Carmel Maldia, que no se han publicado en estos minutos, que no entienden. Mira, si se ve en la brancha de teatro, estas no creerían. Y esto es más, que en el año 2003, en el año 2003, no se han visto más. Ahora, el mismo dono mundial, que el dono es bueno, el dono se apartan alguno interconsciente con uno solo para el concurso eso es muy fácil por lo que deciden quiénes libros, javi, acheti, etc. ¿Quién funcionaba en el redactado de la revue? Uno es que nosotros no profesionamos excepto de todos con nosotros no comprendemos la frase Ulrich Becker lee estas profecías el donisto en usón lee el donas libro en chefe en la angla lingua se dan cao en la germana en 2018 han cao en la angla cae lee el donas en esperanto en la esperanta del libro tú tenes donas profito en el libro eble lee expertas foiemono per ti se le farás pre-profesía en la libro do y esta es muy profecía y esta es la mayor vida controlante y revisante de textos en el mundo todos los textos traídos no han controlado aunque los míos textos están controlados de lee cae lee cae lee cae lee se desastres se desastres se desastres se desastres en la calle de la gente de europa y de la gente de europa y de la lengua y de la gente de europa y de la lengua el de la gente de la lengua y de la lengua y de la lengua y de que la lengua se desastres de la lengua Y él elabora el traduquista de la Europa Revisora Portumo, ¿no? ¿Tú? ¿Tú? ¿No? No entaúe. No entaúe, no entaúe. Y... 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 Estas son relatos, han traducido en la Francia y en la Hungaria y en interalienas lenguas, han hecho tres profesiones. Y, bueno, probablemente, no, aún más activa, cuán redactista, pero no es bastante froncoso presidente de UEA, espero que tú tengas más tiempo, al menos, por ti, ні. Y, ¿qué hacemos? Nosotros recibimos textos, y se terminan esta profecía redactista. V meetscha la chef redactista. Me hagan clavos y mi papás, tendas a perigón, ni ión postión recaptos la ritmo, sé que prometió que viene plus de abasos a principales de la Belarte concurso, y dos, ni uno revisias la texto, postesendas y uno, ni adaptas bien al nea formato. Estas intereses se vi iras a la redpajo de Beletralmanaco, que yo estas facte beletralmanaco.com, o se vi iras a la página libreo.tom, estas n de la página, el primer letralmanaco, su página contribuí, que tiene vividas la instrucción, ni prefieras que o ni, sendo ali texto ni en la web le play nuda formato, y a Word documento, per ti un programa Word de Microsoft, formato .dot, que es lo más bueno que suceda, y sin apartados, sin pájar números, sin trovar decoración, y las personas senten textos con diversas colores, con verdes y flores... Entonces debes absolutamente normalizarlo. Revisamos para este programa de San Joi, así que los San Joistas son visibles, y nos presentamos a todos los autores, y nos demandamos de ellos cuál es su opinión para nosotros, si aceptas o si no aceptas. Muchos autores aceptas, con algunos que nos discutamos, que nos interesa con vuestras intereses, porque nos puede ser un tema de la opinión, o de la preferencia, o de la preferencia, o de la preferencia, y en general esto es interconciliado. Si no nos dejamos en esta ocasión, en la literatura de revue, por ejemplo, lo que hay es disponible, que nos redacta los textos que nos escuchan. y no nos dejamos en esta ocasión, y no nos dejamos en esta ocasión, ni volas que la vola del autor es tu respetada desde la fina. También, esto es extraordinario. En esta ocasión hay lengua ocasional. Pero si no nos dejamos en esta ocasión, si nos fijamos en esta ocasión, en esta ocasión, no solo en la letra, sino en la periodación, en esta ocasión, no nos dejamos en esta ocasión, no nos dejamos en esta ocasión, no nos dejamos en esta ocasión. Y, por ejemplo, porque esto es coherencia en la revue, por ejemplo, pero no se en esta ocasión, no nos dejamos en esta ocasión. En esta ocasión, no nos dejamos en esta ocasión, porque este es un nombre de las notas que se le gustan, y no nos dejamos en esta ocasión. Y, por ejemplo, no nos dejamos en esta ocasión. No, por ejemplo, y a ver si no está bien Bueno, y es... Entonces, que el cajón, prefieras escribir la nombra para ello, alian para ello. Tienes que demandan estas decididas, y no respetan a tíos. Víctor, los artículos en el poema, que llegas a ello, alian para ello. Este ejemplo, en la revuega Esperanto de UEA, dice, ante el niño, ellos tienen sistemas de sánchez, que lo trajo con la regla es mil. Absolutamente absurdo. También, algunos de ellos escriben estos nombres, y similares que hay adjetivos por mayúsculo, alian para minúsculo. Y escriben constantemente la lengua angla por mayúsculo, o anglo y por mayúsculo, alian para que prefieras por minúsculo. Pero, aunque el niño no está decidida, ni existen regulos por el niño, ni respetas. Ni no es tan gestión, ni no es tan gestión, ni no es tan gestión. Por minús, la referencia, y esta es la base y consulta de libros, por Bortaro, chefe, la nueva plena ilustrita Bortaro, fue anca o reta Bortaro, que estas mal precompletas, fue estas complementas allí. Por gramatico, chefe, la plena mal libro de esperanta gramatico de Bertilo Benergran, chefe, plena analiza gramatico, y amex modigis, primultai aferoi, y, por ejemplo, fué referencia a la lea Bortaro, neologismo glosaro, nepiva Borto, la Wikipedia, nazilingüe esperanta Bortaro, etc. Si debes tener un criterio, por ejemplo, por prenotar, por quién importo si me prenoto, por quién importo si hay un groso, por quién me, etc. Entonces, fue para dar la sensación de que estemos pedantes, pero, ¿preferamos hacer eso o ser criticados por la sensación? Pero, entonces, esto es más o menos el tema, porque los textos ya están preparados, los documentos ya están preparados, ya están usables, vengan la palabra de qué usamos por número. Y, por ejemplo, en este número último, estáis muy preparados al Congreso Universal en Islandia. Por ejemplo, apenas traducción de teatro, que yo me presento en el primer Universal congreso en Reykjavíco, mi nombre me me resucionaron, Inuc, que yo tengo por esquí, o Inuíto, y, apenas yo, cuando yo me da los textos, ni piensas que que yo, por ejemplo, me interesa con regardos al Universal Congreso. y, muchos textos interrelatados entre sí, y, uno a la línea, puedes escribir un recenso del autor y en el mismo número apenas un poema del autor, un artículo del libro, y, y todo número te aplastas a mí, mi hablas propias gustas y es una trillona de la número 3 aplastas a mí, el otro trillona es sensuosa o indiferente a mis gustos y el otro trillona es normal, porque hay una literatura de nuevo y eso es todo el número de la literatura de la lengua, para todos los hombres y personas, todos los niveles de lengua y no por comienzanos, sino que es el otro trillona todos los personas que teníamos en el medio de la lengua podrían traer todo el número y todos los idiomas y otros idiomas en allí. Bueno, yo pienso que no es esta es la vista por demandas y eso es más, y que si hacemos demandas, uno es elegir la mano que a mí no saldría la palabra y decir qué es eso, uno es decir la nombre y siempre hago la huele y siempre no es la demanda o la palabra porque el plurio es muy poco contribuye. ¿Vale? 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 ¿Vale, vosotros puedes hacer los números iguales, sino que no es elegir por todos los años, pero hacerlos en la dirección del plazo, no? ¿Vale? Efectivamente. ¿Vale? teníamos el libro, o a boliín, así que todos los días teníamos tres números o simplemente apartados los números. Todos los números del almanacón teníamos y eso sonó el código, es decir, es internacional código por periodazos, pero también hizo buen número, que es el código por libros. Puedes también comentarles sobre el libro, también por la respuesta o por la red, no solo por las páginas de la UE o del mundo, sino también por esas redes, o vítimas de libros vendidos como Amazon y Iberlibro y muchos otros, puedes pensar que es más alta, y después de que en un tiempo estás presado, se mide erradas al menos en tricontinento y oripresas caen un sonó, caen britullo, que mide ciertas son un tiempo oripresas anca o energía. Farte, se mide erradas estas iu, comenza al dono de hebe tricentos ejempleros, y en el post tío, que irá a chefe al mendanto y al libroservo y a otro poco, y en el post tío, si uno influyó, estás tirando al dono de hebe tricentos. El dono de hebe tricentos irá recto a la presa, uno presa el número y tú lo envías allí, al vi. Y al lado de hebe tricentos que aparta el libro y, por ejemplo, en el libroservo, allí teníamos muchos números, que son los primeros números, oye, desde el primer número, desde el primer número. Miren ciertos, precisamente, desde el primer número. Desde el segundo número. Sí, el segundo número. Bueno, gracias. Entonces, vos puedes simplemente irritar, mirar a vosotros y la aula en el libro, si vosotros, aparte, interesas bien, acceder. No necesitas que vos habéis la entrega o la posta, si vos habéis hecho bien, despliado, ¿no? Por ti. Bueno. Sí. ¿Qué puede ser? Sí. Bueno, a tu pregunta. Sí, Brandon. Sí, Brandon, entonces, yo creo que podemos hacer un poco más de un número dedicado a la ciencia ficción, y fantástico. Y, probablemente, vos perdís una alianza de... Entonces, me gustaría preguntar, ¿cuál es el mismo tiempo de esta posta? ¿Cuál es el esperto? Y si vos pensáis hacer un ejemplo similar por detección de cuentas o algo, por ejemplo, de escuelas? Bueno, este número es mi idea. Me debes decir que, tres veces, estas me, que decidí, el aspecto y linea de todo el número. Fin a fin, me ya se redacta. Y, por lo tanto, este es mi culpa por el externo aspecto. Me traicioné esta foto, que me encontré en la Facebook página de Nicolás Ruggero, y me pregunté a él, ¿cuál es lo que hago para ti? Me traigo una foto por la red. Dos. Dos. Tienes, ¿no? Y, por lo tanto, por lo tanto, que me dejaba en este momento, que, por lo tanto, me pregunté, me pregunté, esto es muy buen homaje a los féroes, que aparecen científicos números, que aparecen también en este artículo, que aparecen números números, que existían. Pero, la científica es muy fantástica, esta es buena, porque puedes hacer cuentas, puedes hacer cuentas, puedes hacer poemas, artículos, comisos, libros, y, por lo tanto, muchas personas, y, por lo tanto, Todos pueden hacer cuentas. Esto es más interesante, si nos presentamos en este artículo, por ejemplo, los signos, los disparos, y los disparos, por lo tanto, podemos hacer cuentas, los detenidos, los disparos, los disparos, o los disparos, los disparos, los disparos, Si es un paro. automovil accidente o el plucho, ¿eh? Casi, eble viven, dice, tutan numeron pri eseoi. Tio estos iom tro, char... char di bolas, que cio numero esto iom varia, laula en haba. Sede... Si oni dius, iu numero pri la... mire, tías, la senso de la vida. Obvio, tía, te rura, tengo. Bones, tío, permensos a pedigui tía en... tía en gemro. Sed exemple. Subipretus, ver que iom pri... juste portia numero pri... detectivai, au crimai, aferoi, au porio, un relato al eseoi. Se ies, escribo al ni, miam calcula si había un laboro, y tío, como se estila, sprono, la estimulilo porque iu, bakota numero, comenzu, bakigi, el, definitan cuco. Tío, jago, ian apartan aspecto. Cetere, en la lasta numero, aperas artico... de, perdono, aperas raconto, bona iaro, de Anina Stekai, mire, tías, que el prononce, ti un nomon, que, tío, estes, detectiv, raconto, de Haupental, de, fantastabra conto, de Heinrich von Kleist, la almoholino de Locarno. Dó, io mette tía i, textroi, kiw iestas, llueblai de chía, legando. Alia, ies, Manuel. Miestas, Manuel, miestas, miestas, Manuel, en Madrid, cae mi moras de mandi, o, comenti, cae miha, ia vestis, la cisto, de la, faco, cienso de Guarnato, cae, mi moras de mandi, pi la, talito, de la manuscrito, que mi, se va, cae mi memora, de, io mai poco, che, a qualito, poi, estas, terurega, se, ne, mi, mi, mi moras, io, autoro, che, mi, 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 non ho, se, non ho, mi, non ho, ma, ho, 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 o es una intercunción de los despachos de la región a ese aborto. Es una intercunción de los despachos de la región a ese aborto. A mí me parece que los textos no se han creado en los textos. No se han creado los textos. La lengua de la lengua de la lengua, 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 la lengua de la lengua. En general, la lengua de la lengua es buena. Pero no podemos hacer más. No podemos hacer más modificaciones. Los textos que están en la lengua de la lengua, si no redactan de manera que a fin de la lengua de la lengua, los demás refuerzan. Pero es increíble que no se trata de la lengua, sino de la lengua, sino de la lengua, sino de la lengua. Los demás fenómenos que hemos encontrado en esta época, y a mí me parece que en la red para la tarjeta de la lengua de la lengua de la lengua, ni puedes apelgar 4 páginas, si la temo ver indas y etión de páginas, ni apelgar ni puedes apelgar 2 páginas, ni puedes apelgar 3 versos, tú te ne grabas, ni puedes apelgar textos que uno alineo ocupas 3 páginas, si tío este estilo prefiero, mi comprenderás que tío no puedes apelgar en Monato, si tío no puedes apelgar en Beletral Malaco, si te pones estos problemas que dicen, si tío que mi formación de texto, por ti que mi nombre es el formato, debes apelgar 5 páginas interspazas y a un páginas, si tío si tío que mi espazo, 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 tienes aferos, ni debes haz, por ti tipo 23 y 14 días están siendo atiendas, si pero no hablas personas que paguen los udos, ¿no? Ni debes hacer algo. Yo me pienso ya al deduco de la joven y sendas la febrera. Si tío, eso es inevitable. Vi no puedes decir, malgrado, definir... Si bien creéis páginas con instrucciones, y también vi recebas textos que vi no, Sebastián, 100%, vi no puedes postrechar vi, resendas los mismos textos postrevisión en buen formato al autor, pero esperemos que los hombres puedan leer qué manera comuniquen con nosotros. Y, en realidad, te lo encuentras con los últimos autores, que se encuentran con el relato con nosotros. Otra pregunta. ¿Quién te llamas a los autores que te encuentras? ¿Quién te llamas? Estóncio. 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 Bueno. Tres ofte... Estas dos voos, ¿no? Estas dos. Estas dos directos contactan. Estas dos autores, ¿qué es? Estas cuatro contratos. Estas dos contratos, ¿cuáles son los más buenos contratos? Estas dos contratos y ¿cuáles? Estas dos contratos con ellos. y a un segundo libro que se ha hecho en la Universidad de la Conferencia de Requiabico, y ella dice que se ha hecho ver que se ha hecho un recuerdo. Y yo dije que esto es muy bueno por la letra de la humanidad. No me calculó que se ha hecho un recuerdo en el recuerdo. Y ahora, en el momento, no me hubo contacto con ella. Si yo y yo también habéis, traducido, recuerdo, contacto con ellos, mi tres deseas haber nuevos autores. Fue esto, por ejemplo, veis Ion, que dijiste «¿Cuchitio puede estar interesado por la revue?» Y eso, ¿no? Ninguno discutía con eso. Ni hagas diversos en Goio. Y... Y... ...prirrecenso, ni miras informo entre libros. Este es el donario y autores que no informan a nosotros entre libros. Si no hay estas informaciones, fue que no sabías que el libro aparezca. Entonces, que no le pones a perder el recenso, ni ni un informe de espiral en el libro, ni ni un achetas, ni un libro que no existe. Tío, esta es... ...tenuda a hacerlo, ¿no? La cutima... Miguel. La cutima... ...prirrecenzado, esta es, tío, que la homo que yo le adonas, sendas exemplero, o ni postulas du exemplen, dependas, sendas exemplero, o no abiertas la... la... ...la... ...la... ...de la... ...de la... ...de la... ...de la... ...concerna, la... ...la... ...de la... ...ta. ...la... 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 y dos uno senda el libro en el donario uno resta por la privada colectiva de ese señor y crezca bonita y esperanza biblioteca privada y después el libro y luego senda el segundo ejemplo al recensión bueno, nosotros en Beléter Romanaco nevo la cuestión nos contactamos el donario del libro con el recensión y nos preguntamos que no hay un ejemplo del libro y recta al recensión por el donario, esta es la misma pero tenemos que hacer un solo libro entonces, esto es un poco y vamos recta al recensión y nos dice ni mi, ni Ulrich ni iguales crea en sí privada en biblioteca per tío do tío, esa es la manera la que yo ni organizas esta es pli simple chal, se mire vos ocupe tián cao pli, rechevado de libro y pli sendado ne mi suicidus a obviencias que yo mi faro chulo que yo y es alía demando que yo contribuyen de diversos homos subiós obligación de los temas por el segundo número o por el segundo número o por el segundo número tío, que yo ya contribuyen ya contribuyen como la humana que vea yo debía crear un sistema por el segundo número yo tenía un dosier y los documentos los documentos Comenzas por VO A, después, si tú tienes esta revisita, tienes VO VO VO, que el vercata o me dices que yo, después, después, la bloco al que yo ya aparte, su original, la proso, eseo, recenzo, etc., después, 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 la nombre del autor, la titolo, se te más pritraduco, la nombre del otro quinto. Dó, ya habló, en el dosier de la otra, automáticamente, los blocos, que yo puedo decir, ¿cuántos blocos? Dó, ¿puedes decirlo? Dó, ¿puedes decirlo? Dó, cuando comenzamos a revisar la referencia, veamos que yo utilicé el texto en el Istvan, uno, veamos el archivo, pero la razón es que, en el Istvan, que lo encuentras muy mucho de modificar la historia, y luego, cuando comenzamos a revisar la obra, y ahí, nos modificamos el título del texto, y ahí, vos, 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 sentimos al IE, Istvan, Ertelen, después, me revisamos, y dice, IE, Strequeto, Jotzo, Jorge Camacho, y ahí, nos pusimos a los autoros, y después, el chunko consultado, interrogado, y, cuando el texto estás, ya, no se han dado, que ya se han dado el texto con el settled preto, y ahí, no se han dado un texto en mi más oraza al Ulrich Bécquer por Haddelen, pero esa es la nueva fase de revisión, pero después de que el número, la provisora número ya viste en la página, nos quedamos en el formato podofo, y nos hará una nueva revisión en tu podofo fase, y también en tu revisión, ya que es esto, no nos van a hacer porque nos proponen ante los tres o cuatro años, en los tiempos de la literatura, la literatura del mundo, el norte del prismo y el tiempo, todo el correspondiente ocasiona un papel, imago, pero en un tiempo, Bonsantze, gracias a la respuesta, esto es increíble, en Madrid, en el Luxemburgo, con Valgas Gutto en Colcato y Ulrich Becker en Nueva York, y los autores todos en el mundo, todos en el mundo, todo el intercambio de documentos, de podofos, y aquí en blu, o casas aquí, dijabas ya mi propio jargón, en podofigi, en podofigebla, y aquí en blu, estás en papel, se dan que existas vitaformos, ¿eh? y es, tío, estás vero, existas vita o electrónica, mi trofas la vorto en cifereza absoluta esculta, tío, estás, confío a pío en la franzalingo, o sea, mi nevidas, por mi cifereza, esta ha sido que yo simila al cifero, ejemplo, yo, rondeta, y el hiragano y de la japanalingo, ¿sabones? Entonces, exista también electrónica o vita versión de Belén del Baraco, o sea, mi piensas que tío estás mendebla, mi piensas que tío estás mendebla en ozono, en cainé, en chiwi, de, en la tuta mundo. ¿Quió casas? Mi piensas que estás furzo, ¿sabones? Dos, eh, perfugino y de fácil, bueno, Ví vidas, si tío, apenas reclamo, bitlibro.com, se vi iras al tío patio, apenas la bitlibro de mundial, char, ¿qué hay personas que dirás el libro? E libro estás esperando libro, do... Yes, yes, bitlibro. Bitlibro de mundial, que ví pabas leiguita tío y aparato, esto y bitlequilo, y que tío plus, do... Tío Vipo Bastroni, belé tragan al maracón, que han cao alién libros. Si mi no es certas, si tío estás en la tuta mundo, o dure en ozono, canado, que hay alián y lácteos. Mi no es certas, tío, tío, no pongo el control. Si efectivamente, exista tía versión, y estas son muy, muy perferas tío, tío en manieros legis. Han cao por ser chato de gordo, y que tío plus, es más oportuna. Mi pensas que, post min minuto, he comenzado a salir a ferro tío, chinchu. Estas prelego de viejo Slav Barco. Do, mi propones que ni fin unún, se mi pensas que, pro la demanda que yo le facís, la temo y pretractita, y la sin propono por contribuado a los tontos números del almanaco, mi pensas que Brandon meritas este número. ¿Se me consenta? ¡Bien! ¡Bien! Buen apetitón, y espero que ya este autor de Belétera al Maraco contribuye a él ya por Belétera. Y si os permita enviarte concursos, chumpri filmes, esperantos filmes y tal. Justo, y me pregunto por ti, después dos días. Bueno, no olvides su reclamación para la revista. Y espero que después vendas libros. No, dan control atento y disbandado.